Los quiero invitar a tocar los diferentes instrumentos como piano, guitarra, bajo, el canto y la batería, pero en aplicaciones telefónicas. El objetivo de este taller es guiar el proceso creativo de mini videos para redes sociales y así activar los talentos creativos digitales de preadolescentes. Compartiremos una jornada presencial y virtual y presentaremos los trabajos finalizados y compartiremos el proceso creativo. Melodía, armonía y ritmo. Nosotros nos vamos a fijar en la parte de la armonía, que es el acompañamiento, especialmente en los acordes. El segundo acorde es un acorde feliz, un acorde mayor, el acorde de re. Me gustaría presentarte un taller virtual de creación digital para niños de entre 7 y 10 años. La metodología de trabajo será mediante tutoriales que podrán ser reproducidos las veces que sea necesario. Además de guías e instructivos descargables.